En otras noticias, este día entrarán en vigor las nuevas tarifas que en el mes de enero anunció el Servicio de Inmigración y Ciudadanía USCIS por sus siglas en inglés. Hay formularios que reflejan un aumento de hasta 201%. Tenemos una nota donde le revelamos más detalles y cuáles son algunos de los formularios que reflejan cambios. Aquí la nota. Si usted va a someter algún trámite de inmigración, preste mucha atención porque a partir de este lunes 1 de abril, las tarifas de muchos formularios de inmigración cambiaron. Algunas costarán menos, pero en la mayoría costarán mucho más dinero. Este ajuste es el primero que se hace desde el 2016 por USCIS. Algunos trámites miratorios recibieron una reducción de tarifas, pero muchos tuvieron un aumento de hasta 201%. Los aumentos afectan principalmente a los trámites de visas basadas en el empleo y permisos de trabajo, entre otros. No obstante, también hay incrementos en los trámites de las visas más comunes, como el ajuste de estatus, la ciudadanía y naturalización y las solicitudes de familiares. El incremento fue anunciado en el mes de enero a través de un registro federal, luego de una petición de comentarios públicos que duró un año y recibió más de 5.400 respuestas. La agencia agregó varias excepciones de tarifa y descuentos para ciertos solicitantes como víctimas de trata de personas y violencia doméstica de bajos recursos y miembros del servicio militar estadounidense. Además, implementó un descuento de 50 dólares para quienes presenten la declaración en línea y amplía la elegibilidad para tarifas reducidas de naturalización a solicitantes de bajos ingresos. El aumento de USCIS busca que esta agencia recupere en gran medida parte de los costos operativos y que haya un procesamiento más oportuno de las nuevas solicitudes, ya que existe un estancamiento bastante grande de solicitudes retenidas por falta de procesamiento. Algunos formularios que presentan aumentos son la I-130, la petición de Prometido Extranjero. El trámite en línea costaba 535 dólares, hoy costará 625, reflejando un aumento de 90 dólares. También la petición I-130 de Prometido Extranjero, pero el trámite en papel costaba 535, hoy costará 675, con un aumento de 140 dólares. La aplicación I-131, que es la aplicación de documentos para viajar, antes costaba 575, hoy costará 630, con un aumento de 55 dólares. La I-140, que es la petición para trabajadores extranjeros, antes costaba 700 dólares, hoy costará 715, un aumento de 15 dólares. La I-290B, que es la notificación para apelar una petición, antes costaba 675 dólares, hoy costará 800 dólares, con un aumento de 125 dólares. Y la aplicación I-485, que es para residencia permanente o ajuste de estatus, con los servicios biométricos incluidos, antes costaba 1225 dólares, hoy costará 1440, con un aumento de 215 dólares. Estos son solo algunos formularios que han recibido aumento. Usted puede consultar la página de UCIES para ver las tarifas actualizadas. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.